Cuando se crea el PoloTIC viene a satisfacer una demanda que era la de capacitación para jóvenes mayores de 17, 18 años en lo que tiene que ver con la tecnología, principalmente lo que es programación y otras áreas como por ejemplo el desarrollo de apps, la programación de videojuegos, el modelado 3D, la impresión 3D. Hace dos años, recordemos, había un auge de impresoras 3D y nadie sabía usarlas. Entonces todos esos baches vino a tapar el polo en cuanto a capacitaciones y también a espacio físico de co-working y de instalación de empresas de tecnología que bueno, hasta el momento hay 5 y ya estamos, no hay más lugar porque era poco el lugar que disponíamos. Pero bueno, gracias a esto también se ha ido fortaleciendo el trabajo que vienen haciendo distintos actores de la provincia como la Escuela de Robótica y dándole una oferta gratuita al resto de jóvenes misioneros mayores de 18 años. Siempre pensando en un futuro, era como comenzar la base para el día de mañana tener mucho más hasta Silicon Misiones que es el próximo paso. No, sin duda, cuando planteamos un proyecto como el Silicon Misiones necesitamos tener el talento humano capacitado y bueno, en parte eso el polo lo viene haciendo hace dos años ahora ya el Silicon ha empezado las primeras capacitaciones y es un trabajo articulado entre muchos actores del Estado que realmente tenemos que empujar para el mismo lado para poder después tener un Silicon Misiones realmente modelo y vanguardia en la región. ¿Qué significaba plantearse la creación del polo TIC años atrás? Bueno, en conjunto con el ingeniero Lichowski estaba el proyecto de creación de un edificio para el desarrollo de un polo tecnológico y bueno, ambos estábamos en el parque industrial y habíamos observado esta nave que funciona actualmente en el polo, estaba abandonada no tenía ningún uso y bueno, reconvertimos, básicamente en ese momento fue mesas, sillas dos pantallas y conectividad a través de Marandú y se comenzó con las capacitaciones en primer lugar. Espacios Coworking, tenés disertaciones, capacitaciones constantes, ¿qué falta? Siempre obviamente se va un pasito más, ¿qué se logró y qué está faltando? Bueno, estamos en un tiempo muy distinto por la pandemia y el aislamiento social y la verdad que a nosotros nos favoreció muchísimo, ¿por qué? Siempre nos faltó tener territorialidad en todos los municipios de la provincia también porque muy poco tiempo de su creación, llegar a los 77 municipios realmente no es fácil conseguir el talento humano local para que dé las clases, no es fácil y veníamos trabajando en 15 municipios, bueno, con esto de la pandemia y la virtualidad hemos convertido más de 15 cursos de forma virtual y la verdad que tenemos inscriptos de casi todos los municipios de la provincia de Misiones y ¿qué falta? Bueno, estamos trabajando actualmente en un trabajo que no se ve con todo el equipo pedagógico en grabar todas las clases, entonces el año que viene vamos a alargar los cursos online pero en una plataforma donde vos tenés todas las clases cargadas, es como mirar una serie y vos manejás tus tiempos, no te digo más, martes a las 18 cursás, no, manejás vos y solo tenés clases de consulta eso es lo que se viene y realmente, bueno, muy bueno y práctico para todos los jóvenes Hoy tenés los cursos, la mayoría, si hacemos desde el comienzo, tenés la mayoría presenciales pero ya le están nivelando lo virtual a esta altura No, ahora realmente presencial no hay ninguno, son todos virtuales pero a un horario y un día determinado y esto es lo que va a cambiar el año que viene con el desarrollo de la plataforma que ya estamos usando en un curso, pero estamos haciendo el trabajo de grabar todas las clases imaginate, 6 meses hay que grabar en 2 ¿Y cómo es la demanda de la cantidad de jóvenes que apuestan por el PoloTip? Y bueno, este año llegamos a las 8.500 inscriptos de manera virtual no significa que sean 8.500 que terminen los cursos en esto hay mucho que eso siempre decimos, ¿no? que inscríbanse, prueben y después si no les gusta abandonen pero no dejen de intentarlo actualmente hay 3.500 cursando, es decir que no han abandonado en 10 cursos y bueno, aproximadamente es un 50% el que termina el curso desde el que se inscribe igual son altísimos los números El primer curso que hemos hecho este año que es un Full Tag de Java se reciben la semana que viene 30 alumnos que es nuestra primera camada de este año De manera virtual se realizará la... De manera virtual y no, aprovechar el espacio también para difundir que hay 30 talentos que hace 6 meses están estudiando y van a terminar su curso y bueno, ahora tenemos que empezar a gestionar con distintas empresas de tecnología que puedan ingresar al mundo laboral Pero siempre pensando en los jóvenes, siempre pensando en esta capacitación para que se abran al mundo Sin duda, los resultados están a la vista y realmente el Polo al ser un referente en materia de tecnología hasta ahora la llegada del Silicon, es el que recibe innumerables búsquedas laborales y eso están en la página, siempre lo digo Ahora, muchas veces nos encontramos en que nos falta el talento para que acceda a ese empleo O estamos en una etapa muy junior y nos falta llegar a un senior en tecnología para poder acceder porque son empleos que están a la altura de los primeros países del mundo Dentro de poco ya está siendo vista Misiones, está siendo vista, sobre todo decía la juventud de los que están saliendo como para rescatarlos, incluso para otras provincias, para empleo Realmente Misiones con, si se llega a dar la zona libre de impuestos aduaneros e impuestos nacionales con todo el desarrollo de Marandú y el tendido de fibra óptica con el proyecto del Silicon Misiones Realmente Misiones apuesta a la vanguardia y lo demuestra con hechos Así que bueno, creo que es este el camino para dar empleo a todos los jóvenes misioneros que hoy tienen que capacitarse Nos queda otra, siempre digo, en inglés y en programación